Nuevamente, ¿cómo están mis estimados alumnos? En esta ocasión para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Tenemos un ejemplo, nos dice, use sistema de ecuaciones para encontrar la ecuación especificada que pasa por los puntos de la gráfica. Resuelva el sistema empleando matrices. Como pueden observar, la gráfica se trata de una parábola. Nos pide encontrar esta ecuación que tenemos aquí, la que estoy subrayando. ¿Verdad? Esta ecuación nos pide encontrar. ¿No? Y para eso tenemos como dato los puntos. Empezamos. Vamos a identificar nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a decir así. Primer paso. Número uno. Vamos a generar nuestro sistema de ecuaciones. Estos ejercicios son interesantes porque aquí primero tienes que generar tu sistema de ecuaciones recién para que hagas la aplicación. ¿No? O aplica en este caso el método que decías. Puede ser Kramer, puede ser... Este... digamos... Gauss-Jordan. A ver, vamos a ver. Nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos como dato este primer punto. Por ejemplo, cuando X vale 1, Y vale 8. Estos valores voy a tener que reemplazar en esta ecuación de aquí. ¿Verdad? A ver. En esta ecuación tiene que ser. Vamos a cambiar de lápiz. Decimos. A ver. Cuando X vale 1, Y tiene que valer 8. Tenemos aquí. AX cuadrado. X vale 1. 1 al cuadrado. Tendría que ser en este caso 1 por A. A. Me quedaría así, ¿verdad? El valor de A. Más. Me dice B por X. Acá está. Pero X vale 1. Entonces me quedaría B. Más. C. Que es el término independiente. No hay problema. La primera ecuación. Y esto dice. ¿Cuánto vale Y? En este caso cuando X vale 1, Y vale 8. O sea, todo esto igualado a 8. ¿Ve? Simplemente lo que estamos haciendo es reemplazar. Siguiente punto. Cuando X vale 2, Y vale 13. X vale 2. Reemplazamos aquí arriba. X al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado. 4, ¿verdad? Sería entonces 4 veces A. Más. Aquí también. X vale 2. 2 por B. 2 veces B. Más el término independiente. C. Y ¿cuánto vale? 13. Tenemos. Vamos por el tercer punto. Cuando X vale 3. Y vale 20. 3 al cuadrado. 9. Vezes A. Sería, ¿verdad? Más. B por X. X vale 3. Sería 3 veces B. Más el término independiente. C. Esto sería igual a. Y vale 20. Listo. Lo que hemos hecho aquí. Prácticamente es generar nuestro sistema de ecuaciones. Su llavecita correspondiente siempre, ¿verdad? Y ya está nuestro sistema de ecuaciones. Ahora lo que nos toca es hallar el valor de las variables. ¿Ya? Pasito número 2. Hallando. Hallando. El valor de A. El valor de B. El valor de C. El método que vamos a utilizar en este caso. Va a ser el de Gauss-Jordan. A ver. Vamos a trasladar nuestros elementos. A. Nuestro sistema de matrices. A ver. Vamos a hacer de la siguiente manera. Trazamos acá. Y. Tenemos elementos. Esta parte vamos a trazar. Ahí. Separamos para tres. Tres filas. Tres filas. Ahí está. Acá también tres filas. Ahí está. En esta parte de aquí también. Tres filas. Las que estamos trabajando. Trabajando. Por si acaso uno más. Bien. Vamos a copiar. Tal cual. Nuestros coeficientes. El coeficiente de A. En la primera fila sería. Uno. Coeficiente de B. También uno. Coeficiente de C. Uno. Igual. Trabajamos con la matriz. Aumentada. Ocho. Segunda fila. Coeficiente. Cuatro. Dos. Uno. Matriz aumentada. Trece. Nueve. Tres. Uno. Matriz aumentada. Veinte. Listo. Ya está la matriz. Esto se llama matriz aumentada. ¿Verdad? Lo que tenemos que buscar es. Formar la matriz escalonada. En la primera fila. No le voy a hacer nada. Voy a copiar tal cual. Pienso utilizar la transformación de Gauss. Con. Este. Sustitución. Hacia atrás. A ver. Este cuatro. Tiene que ser cero. Me va a ayudar. La primera fila. Tendría yo que multiplicar por menos cuatro. A la fila uno. Para luego sumarle. A la fila. Dos. Menos cuatro por uno. Menos cuatro. Más cuatro. Cero. Menos cuatro por uno. Menos cuatro. Más dos. Menos dos. Menos cuatro por uno. Menos cuatro. Más uno. Menos tres. Menos cuatro por ocho. Sería menos. Treinta y dos. Más trece. Sería menos. Diecinueve. el 9 que tenemos aquí también tiene que ser 0, obviamente trabajo con la primera columna, luego voy a la segunda columna en ese orden, sería operación para la fila 3, por menos 9 a la fila 1 para sumarle a la fila 3, menos 9 por 1 menos 9 más 9 es 0, menos 9 por 1 menos 9 más 3 menos 6, menos 9 por 1 menos 9 más 1 menos 8, menos 9 por 8 sería en este caso menos 72, menos 72 más 20 sería menos 52, tenemos lista la primera columna, vamos, copiamos la primera fila tal cual no le estoy haciendo ninguna modificación, ahí tenemos, la segunda fila también ya está, puedo dejarla así, aunque pudiera también buscar en este caso el menos 2, pudiera completarle, transformarle a unidad, ya podemos decirlo, hagámoslo, a ver, para que esto sea unidad, por cuánto debo multiplicarle, en este caso a menos 2, para que sea unidad, debo multiplicarle en este caso por menos 1 medio, a la fila 2, por menos 1 medio sería 0, por menos 1 medio acá sería 1, por menos 1 medio sería menos menos más, sería 3 medios, ¿verdad? 3 medios, menos 1 medio, menos 1 medio, por menos 19, se hace positivo, 19 medios, 19 medios, ¿verdad? La tercera fila, en este caso, podemos trabajar con la fila 2, la fila 2 la puede anular, menos 2 puede anular a menos 6, multiplicando por menos 3 a la fila 2, para sumarle a la fila 3, menos 3 por 0, 0 más 0, 0, menos 3 por menos 2, 6 menos 6, 0, menos 3 por menos 3, 9, menos 8, 1, menos 3 por menos 19, menos menos sería más, ¿no? Estaríamos hablando en este caso de 57, 57 menos 52, sería 5, ¿ve? Ya tenemos los ceros en la parte inferior, tenemos la matriz escalonada, lo que acabamos de encontrar, esta matriz transformada, pudiéramos convertirlo nosotros nuevamente a un sistema de ecuaciones, ¿cómo me quedaría? me quedaría así, a, más b, más c, igual a 8, en la segunda fila, a por 0, 0, me va a quedar 1 por b, b, más 3 medios, de c, igual a 19 medios, en el otro, en la tercera fila, 0 a, 0 b, y 1 c, va a ser igual a 5, sería mi sistema de ecuación, en este caso, como le decíamos, vamos a aplicar nosotros, lo que es sustitución hacia atrás, o sea, ya conocemos el valor de c, y vamos a reemplazar, sustituyendo hacia atrás, ven, ven, venemos así, decimos entonces, a ver, el lápiz, ahí está, por lo tanto, voy a decir, por lo pronto, el valor de c, y ya la conocemos, vale 5, el valor de b, reemplazo, sustituyendo hacia atrás, si c vale 5, acá sería 5, por 3, 15 medios, que pasa luego a restar al otro miembro, a 19 medios, me quedaría 4 medios, b vale 2, ¿verdad? y finalmente, para el valor de a, sigo sustituyendo hacia atrás, c vale 5, más b, que vale 2, acá tenemos 7, que pasa a restar al segundo miembro, a 8, a sería 1, serían los valores de a, de b y de c, y finalmente, nos pide la ecuación, ¿qué forma tendría la ecuación? ¿Ve? la ecuación sería de la siguiente manera, ¿no? acá ponemos, luego, la ecuación sería así, un y, ¿verdad? la ecuación va a ser así, y, va a ser igual, a x cuadrado, pero x, este, a vale 1, por x cuadrado, sería x cuadrado, ¿ve? más, bx, b vale 2, acá sería más, 2 veces x, más c, el término independiente, c vale 5, más 5, y tenemos la ecuación, de la parábola, bien, mis estimados alumnos, espero les haya, eh, gustado, el ejercicio, de aplicación, eh, será hasta una nueva oportunidad, muchas gracias. gracias. Gracias.